Alguien que rompe con lo convencional, uff, difícil pregunta, ¿no? Para mí alguien que rompe con lo convencional es alguien, por supuesto, obviamente que rompe con las reglas establecidas, pues sobre todo fundamentalmente yo como genios, ¿no? Como estos maestros. Pues las mentes privilegiadas que a lo largo de la historia nos han ido dando esas pautas a seguir, ¿no? Y una persona que me marcó mucho fue François Tufo, uno de mis iconos. François Tufo fue uno de los cineastas de esta corriente innovadora en Francia a finales de la época de los años 50, que se llamó la Nouvelle Vague y que con los moldes establecidos en aquella época en el cine francés, la primera vez que conocí el trabajo de Tufo. Yo realmente era muy joven, tendría 20, 21 años, era un cinéfilo empedernido y, bueno, había un pequeño cineastudio cerca de mi casa y estaban dando los 400 voltios. Y a partir de ahí fue cuando empecé a seguir con su trayectoria. Y la verdad que, bueno, que es una de mis partes favoritas de la historia del cine. Como persona, en París es un afán de superación, ¿no? Que es un poco lo que yo en mi día a día también intento hacer, ¿no? Es un afán de intentar dar lo mejor de mí cada día. No haría ninguna pregunta. Siguiente le diría, gracias, gracias, gracias. Hemos utilizado alguna técnica de cocina, como aromatizar las caras del huevo con aceite de bergamota. Ponemos la cara dentro de la copa de champán y la montamos a punto de nieve. Para mezclar, utilizamos una técnica electromagnética que nos va a permitir que la mezcla se centrifuge homogéneamente. Para elaborar el cóctel pondremos 50 ml de Jivain Nova Soul, 15 ml de Campari, que antes habremos infusionado con pieles de cítrico sin poquito de coriandro, a continuación un poquito de corial de coriandro y cardamomo verde, Para empezar, utilizaremos un poquito de nitrógeno líquido, lo cual visualmente nos va a dar un gran espectáculo. Y para acabar, comienza a brás el champán en un toque de magia con nuestro polvo de oro. La inspiración del cóctel me inspira en François Truffaut, y no voy a ser de otra manera el nombre del cóctel, es La Nouvelle Vague, que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!